bueno vamos a crear otro proyecto de café cap en my website new website project vamos a llamar pv sombras de texto porque vamos a poner sombras un texto y vamos a guardar una carpeta que se va a llamar son temporal de vídeos sombras muy ok pues aquí vamos a tener como siempre un archivo html y un archivo css vale en el archivo html voy a tener como siempre voy a poner en español aquí en el título voy a poner sombras por ejemplo y en el body voy a poner 5 clases 1 1 estepona es un oasis de paz vale voy a poner 5 párrafos iguales y luego con el css le voy poniendo distintas características ok 2 3 4 5 lo guardo y le voy a poner sombras html vale y esto tiene que estar enlazado con un archivo css link href se va a llamar css sombras texto punto css de tipo text barra css y va a ser una hoja de estilos vale entonces este obviamente se tiene llamar css sombras texto css sombras texto es un archivo css que va a tener el siguiente contenido principio todos los párrafos van a ser tamaño de letra 200% si el doble de grande del navegador van a tener un pan de 20 píxeles y una distancia otro texto otros párrafos de 20 píxeles y una alineación centrada vale y luego para cada subtipo p 1 por ejemplo le vamos a poner que tenga color de fondo un grisecito color de letra este grisecito mucho más claro 666666, venga el demonio y la sombra, vale, text shadow dos puntos, vamos a ponerle un píxel un píxel, cero píxeles y el color vale, al principio solo se lo ponemos a la primera para ver como queda vamos a ver esto será aplicaciones web vale se ve ligeramente una pequeña sombra en el texto, ok si le ponemos un poquito más de sombra al 2, podemos poner por ejemplo 3 píxeles, aquí si se va a notar vale veamos 2 lo que tiene gope y pega vale y así podemos seguir aplicando sombra distintas instancias de texto con distintos colores, etc etc entonces vamos a ver vamos a ver Gracias.